Las fuertes rachas de viento de poniente que azotan la comarca valenciana de los serranos está dificultando las labores de extinción del incendio forestal declarado ayer en Chulilla. El fuego se inició en la tarde del domingo junto a una central eléctrica y su propagación obligó a la evacuación de unos 2.000 vecinos, muchos de los cuales han pasado la noche en los albergues habilitados por Cruz Roja. La Unidad Militar de Emergencias ha puesto a disposición de la Generalitat Valenciana 355 efectivos y tiene previsto enviar en las próximas horas otros 200 para colaborar en las labores de extinción. Estas son las prioridades en este momento, que no dé continuidad a las grandes masas forestales y sobre todo lo que era la protección también del municipio de Chulilla. A lo largo de la noche, evidentemente, las evacuaciones y la protección de los cascos urbanos, que anteriormente me he referido, fue un poco los trabajos más intensos que tuvimos que hacer a lo largo de toda la noche. Los evacuados pertenecen a los municipios de Chulilla, Gestalgar, Pedralba, Burraga, Casinos y Sot de Cherá. Los colegios de la zona también se han visto afectados y más de 300 niños de infantil y primaria no han podido acudir a clase.